La Universidad Politécnica de Valencia ha entregado los premios a sus alumnos y titulados con mejor expediente académico, así como los premios a los alumnos con mejores notas de admisión. En total, 220 premios y 10 menciones especiales, con los que se ha reconocido el esfuerzo realizado por el alumnado de esta universidad. Vosotros y vosotras tenéis una excelente tarjeta de presentación. Habéis demostrado a vuestras familias, a la comunidad universitaria, a nuestra sociedad, que tenéis muchos puntos de coeficiente intelectual para lograr cualquier cosa que os propongáis alcanzar. Tenéis en vuestras manos las cualidades esenciales para el éxito que todos necesitan. Fuerza de voluntad, disciplina y concentración. En la categoría de pruebas de acceso a la universidad, la nota más alta ha sido la de Amaya Sánchez Ballester, quien está cursando el grado en Biotecnología tras acceder con una nota de 13,9. 38 premios y una mención especial se han otorgado en la categoría de alumnos de primer curso, entre ellos a David Palmero Cantón, con una nota de 9,73 en el grado en Biotecnología. En segundo curso, dos de los alumnos premiados han sido Juan Monzongasca, del grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y un 9,83, e Irene González Marín, con un 9,36 en el grado en Fundamentos de la Arquitectura. Pasión y esfuerzo son clave para lograr unos expedientes de excelencia. Yo creo que no hay un truco, ni tampoco una receta de decir, si haces esto vas a sacar una nota. Tampoco es lo que esperaba. Es una cosa que me gusta mucho, es mi pasión y yo me dedico a ello todas las horas del día, todos los días y básicamente es eso, sin quererlo. Es una vocación. Yo desde pequeña vi en la arquitectura algo apasionante, el hecho de construir, de inventar algo desde la nada. Eso es algo que me fascinó desde siempre. Aunque pueda sonar a cliché, está al alcance de todos. Al final es cuestión de esfuerzo, de fuerza y de voluntad, de echarle muchas horas y de no rendirse. Entre los premiados hay expedientes que han alcanzado la perfección. Francisco José Pía Izquierdo terminó el tercer curso de Bellas Artes con una nota media de 10. Y Eric Yopis Calatayud también logró un 10, al finalizar el sexto curso del grado en Arquitectura. Otro de los premiados es Rafael Romero Casiano, quien terminó cuarto curso de Administración y Dirección de Empresas con una nota media de 8,9. Estoy muy contento. Luego con un máster que he realizado, he obtenido la especialización que yo quería y ahora estoy poniendo todo en práctica también gracias a la universidad, en una startup en la que también nos está apoyando mucho la universidad. Los premios a los titulados con mejores expedientes van dirigidos a aquellos que han concluido los estudios de grado en un centro propio de la Universitat Politècnica de València. Esta edición se han entregado 35 premios, 3 menciones especiales y otros 3 premios especiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!